¿Qué tal amigos? Buenos días, ¿cómo estáis? Aquí Betty Romerito, una vez más con vosotros. En este video quiero hablaros de las landing page probadas para ofertas de afiliados. Como sabéis, hay muchas formas de hacer marketing de afiliados. La más común que funcionó hace mucho tiempo, sigue funcionando, pero necesita muchísimo más inversión en tiempo, es un blog específico para un tipo de producto. Es decir, si tú vas a promover un producto de dietas, te haces un blog, le pones artículos, lo posicionas con SEO, bla, 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 y al cabo del tiempo tienes buenas ventas para tus ofertas de dietas. Sin embargo, hay otra manera que a mí me gusta más, a mí me gusta más el marketing de afiliados, más rapidito, más dinámico, y es con landing page específicas para ofertas de afiliados. Les enviamos tráfico y empezamos a trabajarlas. No son sencillas, no son fáciles de hacer, pero funcionan, vamos, funcionan como pocas cosas. Antes de ver qué tipo de landing page son estas y cómo puedes conseguirlas, déjame decirte que soy Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, de negocios online, de cómo ganar dinero desde casa en general, para que tú puedas hacer un dinero extra para darte el capricho que tú quieras para ti o para tu familia, o incluso para hacerlo un ingreso recurrente y que dejes tu trabajo si es que estás trabajando ahora mismo. Y si no, pues siempre nos viene bien un dinero. Bueno, vamos a continuar con lo que te digo. Las páginas que yo personalmente he estado usando para trabajar este tipo de ofertas de afiliados, las estoy trabajando para el mercado anglo, no significa que no funcionen para el mercado hispano, sí funcionan, pero yo prefiero atacar mercado anglo porque el poder adquisitivo es mayor. Sin embargo, ahora las voy a empezar a hacer para el mercado hispano y por eso quiero presentarlas. Son este tipo de páginas. Míralas. Este es el tipo de páginas que estoy usando. Como ves, no es la típica landing. Este es un bridge, un página puente, una página que va a calificar primero a la gente que está entrando aquí. Está en inglés, pero no pasa nada, la estoy pasando en español. Como esta guía de eficiencia de energía, Power es energía eléctrica. Te ayuda a no depender de las grandes compañías de energía. Un geógrafo de 56 años, el maestro folanito de tal, bla, 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 dice aquí que disminuyó drásticamente su gasto en energía eléctrica, ¿vale? Eso es todo lo que pone. Luego tú, aquí le he puesto unas preguntitas, pregunta una de cuatro. Tú, bueno, es para que la gente la haga, ¿no? Vienen los privacy, los términos, los earnings, cuenta, dimensión, todo. Todo viene perfectamente preparado para que Facebook no nos penalice, ¿ves? Este sitio no es parte de Facebook o de tal, bla, bla, bla. No está recomendado por Facebook en ningún momento. Facebook es una marca registrada, bla, bla, bla. Y el copyright desde el 14 al 2020, porque las vengo usando desde hace mucho tiempo. Es muy sencillo. Hacemos el cuestionario y luego la gente simplemente tiene que calificarse. Dice preguntas, ¿uno de cuatro? ¿Alguien de tu familia trabaja por una empresa de energía eléctrica? ¿Sí o no? ¿Dónde vives? ¿Unido, Canadá, Europa o en cualquier otro lado? Esto, aquí yo ya filtro, si es de las personas que están preparadas para este tipo de oferta, el geotargeting, yo ya las voy eliminando. Ya no voy a gastar tráfico en gente que no va a estar preparada para que convierta la oferta, ¿vale? Vamos a suponer que sea Estados Unidos, le doy United States. Y luego, ¿de dónde consigues actualmente tu energía eléctrica? ¿Puedes hacerle una gran empresa? ¿Cuánta experiencia tienes en el doy United States? ¿Haciendo cosas por ti mismo? Vamos a suponer que... Nada, nunca he hecho nada. Y fíjate aquí que me pone un proceso. Esta barrita de avance es súper convertidora. Y mira lo que me pone. Tú eres... Tú funcionas. Luego aquí, la felicitación, bla, 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 bla. Y en este momento, cuando yo le digo, estoy de acuerdo, enséñame el video. Aquí, yo lo voy a mandar a mi oferta de afiliado. Le voy a dar clic. Clic. Y ya lo paso a mi oferta de afiliado. ¿Qué tiene de ventajas? Esta landing, yo la puedo promover donde yo quiera. La puedo promover en Facebook, en AdWords, en cualquier parte, porque no está penalizada. Es una oferta bastante... Una página bastante limpia, bastante white hat, bastante aprobada por los grandes creadores de tráfico. Luego salta un pop-up que dice, espera, esto es de la oferta ya, esto no es mío. ¿Vale? Voy a irme para atrás nuevamente. Le voy a salir. Como ves, no es difícil que esta página convierta. Está aprobada. A mí me ha dado un resultado excelente. No solo esta, tengo otras. Pero bueno, te quería mostrar esta. Te voy a mostrar la otra que tengo por aquí. Esta es otra. Como ves, la estructura es básicamente la misma. Es un giro aquí, luego aquí otro giro. El color es distinto porque es para otro tipo de oferta. Y toma este quiz de 30 segundos para ver si bla, 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 bla. Es muy sencillo. Lo mismo, tiene todos los datos perfectos para que no me penalicen ninguna agencia de tráfico. Alguien trabaja en una empresa de pérdida de peso. Esto le da mucha confianza a la gente. No, sí, no es completamente aleatorio. Da igual donde piquen, ¿eh? Luego ya estamos procesándolo. Exactamente el mismo proceso, pero esta va a otra oferta. En este caso, una oferta de pérdida de peso. Ahora lo verás. Ahí está. Felicitaciones. De acuerdo. Enseñame el video. Y me van a llevar a otra oferta. En este caso, el Super Morning Habitat, bla, 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 bla. ¿Ves? Esta es una oferta. ¿De dónde saco las ofertas? Pues como dice aquí, de Clickbank. Yo lo único que tengo que hacer es irme a Clickbank. Y en este caso, esta oferta es... Esta la voy a buscar directamente. Estoy ya dentro de mi cuenta de Clickbank. Green Products. Click. Y es la que aparece en lugar número uno. Es esta. El Reacondition New Battery. Esta. La conversión, como ves, es el 9,7%. O el 2,1% para la versión mobile de PC. Está muy bien. Y el porcentaje de venta es 50. El... El reveal es 0. Y luego por aquí quería que veamos una cosa que era la gravedad. Pero no sé si la puedo ver en este momento. La gravedad, 118. Una pasada de gravedad. Montonazo de gravedad. Y si además tú le pones una página como esta, que ya no tienes que construir un sitio, sino simplemente enviar tráfico aquí, pues hombre, la verdad es que funciona y te va a dar muy, muy buenas ganancias. La mala noticia es que si tú quieres hacer una página como esta, tienes o bien que ser muy bueno en programación, porque esta no es solo HTML, sino que tiene PHP para hacer todo este tipo de cosas. O comprarla. Y comprarlas sale caro, porque estas están específicamente para determinadas ofertas. Aunque como ves aquí, yo puedo reacondicionarla para cualquier otra oferta que yo quiera. Simplemente sin tocar lo que es la programación básica, es suficiente. Si escuchas ruidos de fondo, es que tenemos un vecino que tiene un perrito nuevo y el pobre está solo y está llorando todo el rato. Así que bueno, si lo escuchas ya te pido perdón por ese detalle. Bueno, ahí está. Y la buena noticia es que a mi lista privada yo le voy a entregar tres landings, es decir, esta misma preparada para tres ofertas. Para esta, para esta otra y para otra también de una oferta de dietas, que van bastante bien. La verdad es que funcionan muy, muy, muy bien. Además, les voy a poner un vídeo de cómo subirlo a su hosting y cómo modificar estas partes. Simplemente para que te des una idea, es tan sencillo. Voy a darles estas tres templates. Cuando lo abran, simplemente tienen que ir al index, que es la parte que tengo aquí. Le voy a dar a abrir con el Notepad++ en mi caso, porque yo uso este programita para hacer las modificaciones. Y como ves, es muy sencillo. Aquí ya tengo el PHP y las instrucciones vienen clarísimas. ¿Ves? Advert text. Ahí está. Y cuando ellos quieran cambiar y poner su propio enlace de afiliados, es tan sencillo como buscarlo. Si no lo ven así, súper fácil, le vamos a dar clic, control F, y le vamos a poner afiliate, porque es en inglés, find it. Y aquí lo tenemos. Voy a cerrar. Affiliate link. Y aquí dice, eh... Affiliate end. Y aquí pueden poner el link de afiliados. Pues aquí acaba. Además está preparada para el tracking, tracking tag. Si lo vas a meter a Volume, a Vmove, a lo que sea, viene preparada. También viene el pixel de Facebook, pues Facebook Pixel Code Below. Es decir, aquí abajo tú lo puedes cambiar, evidentemente. Tú pones el tuyo. Ahora mismo viene preparado con el mío, pero tú puedes poner el tuyo. Y ya está. Tu enlace de afiliado. Aquí está. Affiliate link. Y aquí lo pones. En lugar del mío, pues pones el tuyo. Y ya está. Eso es todo. Tú puedes promover esta oferta. O bien, o bien cambiarlo y promover la oferta que tú quieras. Cambiarlo es muy sencillo. Cambiarse algunas cosas pequeñas. Por ejemplo, aquí viene Battery Saver Ref PNG. Y sería, vamos a ver, Battery Saver. Esta de aquí abajo. Esta de aquí atrás. Este es el Battery Saver. Si tú la modificas y pones otra que sea como esta, pues se pone ahí. Y es lo que tienes que hacer. No es muy difícil. Aunque lo ideal es que no lo toques. Pues mueves esto, pones tu oferta de afiliado y ya está. Pones cualquiera de dietas, cualquiera de tal. Y es muy sencillo. Luego ya simplemente la subes. Si no quieres pasar a español, no pasa nada. Porque tú simplemente pones aquí. Headlight End y Power Efficiency Guide. Por ejemplo. Heads, power, bla, 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 bla. Que es esta parte. How, Power Efficiency Guide, heads, bla, 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 bla. Tú lo modificas aquí. Ahora si yo lo modifico, no va a pasar nada. Porque hay que subirla a un servidor. Como es PHP, no corre desde mi PC. Sé, podría, pero no tengo el WAMP. En fin, una serie de cosas. Y si la modifico aquí, no va a pasar absolutamente nada. Y tú no vas a ver nada. Así que se puede modificar y luego subir de nuevo. ¿Vale? Estas páginas a mí me han resultado increíblemente convertidoras. El ratio de conversión viene a ser superior al 10%. Es decir, de cada 100, 10 llegan a la oferta. Lo cual es altísimo. Y mi lista privada las va a tener, por supuesto, gratis. Para que puedan empezar a trabajar con ellas. Cambiarlas si quieren al español. Y hacer ofertas que ellos quieran. Lo mismo para esta. Porque habéis visto que está aprobada para que se puedan hacer diferentes tipos de ofertas. Y empezar a generar ingresos con este sistema de marketing de afiliados. Que no es el típico de hacer el blog, ponerle artículos, meterle SEO, enviar tráfico. En fin. Eso para mí, específicamente para mí, Betty Romerito, es muy lento. Yo prefiero trabajar afiliados, CPA, vender mis PLR. Todo lo que yo hago es más rápido. Porque el SEO es perfecto si tú tienes tiempo. En mi caso, yo no tengo tanto tiempo. Yo quiero ir más rápido. Si eso significa que tengo que saltarme la parte del SEO, pues me la salto. Aunque, aunque yo tengo todo preparado para el máximo SEO que puedo hacer en este tipo de páginas. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Y si estás en mi lista privada, ya sabes dónde ir a buscar las landings. Y el vídeo de cómo modificarlas y subirlas a tu hosting. Simplemente coges tu enlace en Clickbank. O donde tú quieras. No tiene que ser Clickbank. Tiene que ser cualquiera que tú quieras. La que tú desees promover y ya está. Y le empieces a enviar tráfico para monetizar. Si no estás en mi lista, pues te estás perdiendo este tipo de cosas. Así que, si no te las quieres perder y quieres evitarte pagar un montonazo de dinero para este tipo de cosas. Que son caras. De verdad son caras. No es porque las esté regalando yo a mi gente. Si no es que son caras. Este tipo de cosas la gente no las da gratis. Hay que pagarlas. Y si funcionan bien, más caras aún. Bueno, pues si no estás en mi lista, suscríbete. Suscríbete porque vale la pena. Suscríbete también a mi canal. Que siempre digo cosas bastante interesantes para que puedas generar ingresos lo antes posible. Sin tener que esperar demasiado tiempo. Dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales. Y te deseo el máximo éxito. Enfócate. Trabaja. Envía tráfico. Coge cualquiera de los métodos que te pongo yo aquí. Y empieza a generar ingresos desde hoy mismo. Nos vemos. Marketer lo dejo hasta aquí. Espero que tengas un día genial. Y recuerda que este tiene que ser nuestro año. Vamos a generar ingresos juntos. ¡Vamos!